Tantito, 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 tantito Que no, que no Tantito, 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 tantito Que no, que no Segura, 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 segura No Ay, ay, ay ¿Por qué no me comprendes? Que Dios y yo No, 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 no Tenemos ya No hay nada que decir Y no solo Dios Así es que déjame Vete ya No, no, no Yo no me resignaré No Va a perderte nunca Que me vaya un año Con este deprecio que sientes Por lo que No, no, no Yo no me resignaré No Va a perderte nunca Que me supliques Que amor ya no quisiste Que ayer De aquí No Ya no tengo nada Nada, nada Nada, nada, nada Para ti no tengo amor No No tengo amor No tengo nada Para ti no tengo amor No, no No tengo amor No tengo nada No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No Gracias.